Todo lo bueno llega a su final y en el ocaso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 repasamos las 28 medallas conseguidas por El Salvador. El 26 de junio fue el primer grito de alegría para nuestra delegación que celebró su primera medalla con Adriana Escobar en remo categoría peso ligero con un recorrido de 8 minutos y 49 décimas. Ese mismo día pero en horas de la tarde llegó la segunda para El Salvador a manos de Diego Turcios. El judoka hizo valer su experiencia olímpica en la modalidad menos 100 kilogramos y tras dejar en el camino al dominicano Juan Lorenzo sumó otra presea para nuestro país. Un día después remo volvió a ser protagonista, esta vez en la categoría cuatro pares de remos cortos femeninos donde Adriana Escobar, Ariana Dawson, Anzi Royce y Carla Calvo fueron las encargadas de lograr la hazaña en 6 minutos 57 segundos para otorgar el tercer bronce al medallero. Ese mismo día llegó el tan anhelado oro para la delegación cuscatleca que escuchó cómo sonaron por primera vez las notas del himno nacional. Israel Gutiérrez recibió el máximo galardón para subir al podio como ganador de la medalla de oro en la modalidad rifle 50 metros. El Salvador volvió a celebrar un oro por partida doble, esta vez en una disciplina en la que los cuscatlecos presumen ser amo y señor. Amado de Jesús Alvarado supo aprovechar las olas para exponer su máximo nivel y así agenciarse el segundo metal de oro para el país. Minutos después Cindy Portillo también sacó la casta en la rama femenina y se convirtió en la reina de las olas tras derrotar a Costa Rica y México. Horas más tarde llegó la séptima para el país que tal como su nombre lo indica Jocelyn Portillo dio lucha en los 68 kilogramos freestyle para aumentar la cuenta en el medallero. La octava presea también llegó desde las aguas con natación artística, quienes lucieron sus mejores galas en la modalidad libre donde conquistaron a los jueces y entraron al podio por detrás de México y Colombia. Brian Pérez también se unió a la fiesta y sumó la novena medalla para El Salvador. La pantera rosa disputó la final del shortboard en la playa Punta Roca contra México y Venezuela. El 1 de junio el himno volvió a sonar, esta vez a causa de Enrique Araton quien consiguió el oro en vela, después de ocho regatas donde sumó 16 puntos. La reina del patinaje Yvonne Noches fue la encargada de aportar cuatro medallas para el país. La patinadora de 19 años conquistó la primera plata en la prueba 200 metros meta contra meta y subió tres veces más al podio para recibir el bronce. Las de Yvonne no fueron las únicas en patinaje ya que Marvin Rodríguez consiguió sumar dos preseas más en 500 metros más distancia y 100 metros sprint. El 4 de julio llegaron dos medallas para El Salvador, esta vez desde la subsede en República Dominicana donde Mónica Campos y Elías Ruiz ganaron bronce en Pumsai Parejas Freestyle Mixto y Elías Ruiz volvió a subir al podio en Pumsai Individual Freestyle Masculino, todo en la disciplina de Taekwondo. Ese mismo día siguió la cosecha de medallas, esta vez liderados por Roberto Hernández quien junto a Miguel Vélez y Douglas Nolasco vencieron al trío colombiano y se llevaron bronce en arco compuesto equipo masculino. Pero no fue la única para Roberto Hernández quien junto a Sofía Páez subieron al podio para dar la segunda medalla de plata al país en arco compuesto mixto. Pablo Ibáñez en atletismo también escribió su nombre en la historia de El Salvador, tras conseguir presea de oro en los 400 metros valla y ser el primer hombre salvadoreño que conquista oro en los 97 años de la realización de los Juegos. En la misma disciplina Carlos Santos también conquistó medalla en 3.000 metros obstáculo y sumó otro bronce. Nuevamente llegaron noticias desde República Dominicana para confirmar dos oros más a la cuenta de El Salvador. El autor Juan Bolaños en ecuestre salto individual y uno más junto al equino Silhouette Rose en overall. Pero la cuenta no termina ahí y es que Gabriela Izaguirre en su debut se doñó de oro en cumite 50 kilogramos tras derrotar a la colombiana Sofía Cárdenas. Horas más tarde la alerta de medalla se hizo escuchar gracias a Tatiana Hernández que consiguió bronce en gimnasia de trampolín. Las últimas en llegar fueron en la rama de fútbol, con un bronce que sabe a oro para la selección femenina que se impuso 2 a 1 a Centro Caribe Sport y la selección de fútbol playa que sumó la presea número 28 para El Salvador y la tercera de plata. Los cangrejitos tuvieron un duro encuentro ante Colombia que terminó dominando los tres tiempos. Finalmente, Andrea Ruiz consiguió este sábado la última medalla para El Salvador en cumite más 68 kilogramos, donde derrotó a la karateka panameña para conseguir la presea de bronce número 18 para el medallero de la delegación salvadoreña. Luego de su apertura el 17 de junio, la vía centroamericana y del Caribe recibió a las 35 delegaciones que se hicieron presentes en la justa regional, contando con una amplia infraestructura y múltiples servicios que estuvieron a la orden del staff y los atletas que participaron en los Juegos de San Salvador 2023. El presidente del COSAN, Yamil Bukele, destacó en sus redes sociales las áreas y prestaciones que ofreció la vía, la cual se encuentra ubicada en la Universidad de El Salvador, conformada por un total de 22 edificios o módulos residenciales, los cuales cuentan con 978 habitaciones y 4.005 camas y camarotes, donde las delegaciones se han hospedado durante el desarrollo de los Juegos, quedando satisfechos con la comodidad, la amplitud y los servicios brindados. Demasiado bien, todo ha sido espectacular, la villa, la gente, todo mundo muy especial, siempre brindándonos que los deportistas estemos bien, la verdad la pasamos muy bien. Realmente muy amplia, cómoda la villa, no le falta absolutamente nada, tiene todo lo que se necesita para no solo albergar, hospedar a un grupo de atletas, un grupo de delegaciones, sino también para garantizar todo el trabajo que hay detrás de la disciplina deportiva, como la preparación médica con sus instalaciones, internet de buena velocidad, en fin, no hay ningún tipo de quejas, son hospedajes realmente muy cómodos. Además, la vía ofreció una variedad de prestaciones, entre ellos el de alimentación, que estaba compuesto por 295.208 servicios de buffet de todo lo que puedas comer. También se brindaron servicios de lavandería, sala de videojuegos y juegos de mesa, espacios médicos, bodegas, oficinas, zona multirreligiosa, piscina, clínica del Ministerio de Salud con ambulancia a las 24 horas, seguridad, transporte, fisioterapeutas, además de sala de belleza y una zona internacional, que contó con más de 30 establecimientos comerciales. También se creó un programa cultural que contó con teatro, música en vivo, estatuas vivientes, exhibiciones circenses y un museo. Con todos estos servicios, los atletas se mostraron satisfechos con la organización que se contó en el interior de la vía centroamericana. Estaba muy completa, obviamente la vía muy grande, es una universidad, pero nada, estábamos muy contentos porque estaba todo muy bien organizado, la comida, cuando uno entraba al comedor, tiene sus otras áreas, la verdad, muy bonita y satisfecha con esa vía. Las delegaciones también recalcaron el buen recibimiento por parte de El Salvador como sede, además de reconocer la amabilidad de la población salvadoreña. El país, la gente son muy amables, mi vía, la vía es muy limpia, la comida también, y es un poco calor, sí, pero estoy acostumbrado porque en mi país hay sol, mucho sol también. Pero yo creo que la mejor experiencia que uno se puede llevar de acá es el cariño con que trata la gente, a nosotros que somos sus invitados. Realmente ha sido sensacional la amabilidad, siempre prestos a colaborar. Puede que no sepan la respuesta de algo porque uno nunca lo sabe todo, pero ellos siempre están prestos a dirigenciar, a buscar la forma de poderte colaborar y eso es realmente algo que no tiene precio. Los atletas que se alojaron en la vía centroamericana y del Caribe hicieron uso de estos servicios hasta el final de la justa regional, pero el cierre de las instalaciones se tiene programado para el 12 de julio. Seas el presidente de Centro Caribe Sport, Luis Mejía, declaró San Salvador 2023 como la mejor edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de la historia. Sobre el país queda el reconocimiento de salvar la tradicional e importante justa deportiva. Los cielos de San Salvador se llenaron de color al despedir los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y no era para menos, el espectacular cierre coronó la fiesta deportiva que tras 18 días de competencia demostró la gran capacidad de El Salvador para albergar eventos de talla internacional. Que los declaro los mejores Juegos en su condición, los mejores Juegos de Centroamérica y el Caribe de nuestra historia en estas condiciones. El Salvador no solo salvó estos Juegos, sino también dio cátedra de cómo se deben de organizar competencias tan importantes como esta. Gracias al gobierno de El Salvador que preside Nayib Bukele. Que creyó, nos convenció y nos demostró que lo imposible se puede hacer una realidad. Que este país de un poco más de 21 mil kilómetros cuadrados es un ejemplo para el mundo. Los próximos Juegos serán en Santo Domingo, República Dominicana, en 2026. Esa nación tiene un reto que debe de cumplir. Aquí está José Monegro, su presidente. Aquí está la alcaldesa Carolina Mejía, el ministro de Deportes Francisco Camacho, el presidente del Comité Olímpico y los demás miembros del Comité Organizador. Queridos compatriotas, háganle saber al presidente Luis Abinader el mensaje del presidente Nayib Bukele, que les deja un alto reto, le entrega alta la vara de la organización y estamos seguros que la República Dominicana la sabrá igualar o superar. El Salvador cumplió y superó expectativas y los atletas van con una buena imagen del país. Para nosotros fueron año y medio de mucho trabajo, de muchos sacrificios, pero luego de estos 18 meses podemos decir misión cumplida y aquí estamos clausurando los Juegos Centroamericanos y el Caribe San Salvador 2023. Esta no es una despedida, sino que un hasta luego. El Salvador es su casa, una casa en la que pueden venir si quieren a competir, pero también una casa por si quieren descansar y tomarse una vacación. Durante la ceremonia de clausura, se destacó el trabajo de los cientos de voluntarios y de los privados de libertad en fase de confianza, quienes aportaron para que los escenarios deportivos fueran los mejores. ¡Gracias!